Y ahora vamos a contarles que tras la solicitud de nueve legisladores de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa presentó su renuncia a la presidencia de la mesa legislativa. Los legisladores lo acusaron de entorpecer el tratamiento a dos leyes fundamentales, como son la de educación superior y la de educación bilingüe. Espinosa no tuvo quórum por tercera ocasión y tan solo lo acompañaron legisladores correístas. Acá no estamos para obstaculizar el avance en las soluciones de los problemas nacionales y no estamos tampoco para provocar mayores rupturas a la Constitución y a las leyes. Y por eso, siendo fiel a los principios de mi bancada, yo he tomado una decisión personal, personal de efectivamente iniciar ya el trámite de mi salida de esta comisión. Aceptada mi renuncia por parte de las autoridades de la Asamblea, asume temporalmente la vicepresidenta, en este caso Silvia Salgado. Y lo primero que deberá hacer es convocar a una sesión de la comisión para que en el marco de esa sesión se elija al o la presidente o vicepresidenta. Revisamos otros temas. Tese Televisión pagó los honorarios de abogados y también de productores a través de la entrega de bienes inmuebles, cambiando los estatutos que prohibían la figura de dación de pago. Una auditoría revela supuestas irregularidades durante la administración de la televisora desde que pasó al poder del Estado. En junio del 2015, Rafael Correa crea la unidad de gestión de medios públicos con Fernando Alvarado como el primer delegado del presidente. Esta unidad tenía como funciones el manejo del paquete accionario de estos medios, la gestión y administración, entre otros, de TC Televisión, Gama TV, Radio del Pacífico, Cablevisión, América Visión, Edimpress. Bajo esta figura, el gobierno solo confirmaba que los medios incautados estaban bajo su control. Lo cierto es que recientes informes de auditoría revelan hallazgos preocupantes sobre este manejo y algunas supuestas irregularidades. Hay tres informes sobre dación de pago y uno informe sobre uso de tiempo aires sin que haya habido ingresos para TC Televisión. En uno de los informes consta el nombre de los abogados Gutenberg y Allen Berbera, padre e hijo. Fueron abogados de Rafael Correa, de uno de sus ministros procesados por corrupción, Walter Solís. La información se origina a esta hora en la Asamblea Nacional. Vamos a retomar el paso a Andrea Samanigo para que nos dé más detalles tras la votación que elige a Elizabeth Cabezas como presidenta de ese organismo. Andrea, adelante. ... sus valores y adelante en su derrotero histórico. Para lograrlo es necesario profundizar la senda del diálogo. ...la presidenta de la Asamblea Nacional y en estos... ... la política, ponerse a la altura de las circunstancias, la fe, la esperanza, el optimismo, reconocerse en sus valores siempre. La patria nos reclama que actuemos con eficiencia, que construyamos los puentes necesarios para avanzar en la construcción de consensos de acuerdo a la voluntad popular expresada el 4 de febrero. Los grandes temas están aquí, empleo, seguridad, educación, reactivación y crecimiento económico, defensa de los derechos para las mujeres, niños y niñas y adolescentes, participación ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad democrática. En este contexto y no en otro, asumo hoy como presidenta de la Asamblea Nacional. Son tareas sumamente delicadas y difíciles, dado el entorno y las circunstancias en que ha ocurrido mi nombramiento, pero no hay vuelta atrás. Creo que expreso el sentir de todos quienes están aquí presentes cuando digo que no podemos forzar más la paciencia del pueblo ecuatoriano, nos debemos al pueblo trabajador de esta patria, en sus tareas cotidianas que se cobijan en altas virtudes, como son la templanza, la humildad, el trabajo, la nobleza, la solidaridad y sobre todo el desprendimiento. Esfuerzo por procurarse todos los días además una vida digna. Aquí mismo están presentes sus representantes, compañeros, todos ustedes, a quienes les envío un cordial y afectuoso y sincero saludo y un abrazo. Estamos justamente con las declaraciones en vivo de la nueva presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien llegó a ese puesto con 84 votos. Más adelante tendremos más detalles en vivo con nuestra compañera Andrea Samaniego. Mientras tanto, retomamos otros temas. Le contábamos que TC Televisión pagó honorarios de abogados y también de productores a través de la entrega de bienes inmuebles, cambiando los estatutos que prohibían la figura de dación de pago. Una serie de irregularidades se registran en la administración. Veamos. En junio del 2015, Rafael Correa crea la unidad de gestión de medios públicos con Fernando Alvarado como el primer delegado del presidente. Esta unidad tenía como funciones el manejo del paquete accionario de estos medios, la gestión y administración, entre otros, de TC Televisión, Gama TV, Radio del Pacífico, Cablevisión, América Visión, Edimpress. Bajo esta figura, el gobierno solo confirmaba que los medios incautados estaban bajo su control. Lo cierto es que recientes informes de auditoría revelan hallazgos preocupantes sobre este manejo y algunas supuestas irregularidades. Hay tres informes sobre dación de pago y uno informe sobre uso de tiempo aires sin que haya habido ingresos para TC Televisión. En uno de los informes consta el nombre de los abogados Gutenberg y Allen Berbera, padre e hijo. Fueron abogados de Rafael Correa, de uno de sus ministros procesados por corrupción, Walter Solís, y según los documentos, también contratados por TC Televisión, bajo control del gobierno de Rafael Correa. Uno de estos contratos fue para redactar un contrato con Gama TV. Los honorarios del abogado eran de 100 mil dólares. 20 mil dólares iban a ser pagados en efectivo y 80 mil con un departamento en el edificio Vista Colón, en Guayaquil. Todos los trámites para el proceso de transferencia de dominio correrían por cuenta de TC Televisión. El informe de auditoría detalla, sin embargo, otro de los contratos con Gutenberg Berbera. Fue para la defensa por una demanda interpuesta por el productor Jorge Toledo. Fueron 200 mil dólares de honorarios para el abogado. 120 mil pagados con un departamento en el Swiss Hotel de Quito y 80 mil con otro departamento en el edificio Vista Colón, en Guayaquil. Para el pago de honorarios y, en este caso, la entrega de los bienes comprometidos, TC Televisión debía contar con la autorización de los accionistas según el estatuto. Entonces, en diciembre del 2015, reforman los estatutos y, más tarde, ejecutan los traspasos. Dación de bienes que tuvieron inobservancias de los procesos internos de TC Televisión. Aquí otra supuesta irregularidad detectada. Pese a la prohibición expresa del contrato, Gutenberg Berbera cede los derechos a su hijo, Allenbert, quien resulta el beneficiario de esta dación en pago de los bienes de TC Televisión. Solicitamos la reacción de los abogados mencionados en este informe. Sin embargo, Gutenberg Berbera asegura que revisará primero la información en detalle antes de dar un pronunciamiento oficial al respecto. No obstante, las auditorías alcanzan a otras poco claras gestiones. Desde el 2013, TC Televisión lanzó al aire el programa Es de Justicia. El programa, con muy bajos niveles de audiencia, apenas salió del aire en las últimas semanas de este 2018. Pero la auditoría concluye que el programa Es de Justicia ha presentado pérdidas, por lo que su rentabilidad es negativa en el orden del 2.356%. Dato de la dirección financiera del canal. Estos y otros informes están ya en manos de las autoridades de la Contraloría, pues se trata de canales que, estando en poder del Estado, se ha denunciado el supuesto mal uso de fondos públicos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Ministerio de Trabajo ordenó una inspección a las radios incautadas luego de que sus empleados sacaron a la luz anomalías. El titular de la empresa coordinadora de empresas públicas se reunirá esta tarde con los trabajadores. Los trabajadores del grupo de radios incautadas encendieron las alarmas. La situación financiera de las estaciones en manos del gobierno desde 2008 se desborda. No solo trabajan con cifras en rojo cada mes, sino que arrastran un cúmulo de deudas. Resuelve principalmente el tema del seguro social, que llevamos 30 meses por lo menos impagos. Nos descuentan todo lo que es préstamo hipotecario, quirografario y aportes, pero nada que ese nos pago. Javier Sandoval de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo anuncia acciones. Hoy mismo ordenar que se procedan a hacer inspecciones focalizadas a los medios para efectos de determinar con el debido proceso lo que corresponda. Y es que el anuncio de los trabajadores de las radios le genera preocupación. Tras las inspecciones se analizarán posibles sanciones. El mandato constituyente 8, en su artículo 7, establece sanciones de entre 3 y hasta 20 salarios básicos unificados del trabajador en general como multa por incumplimiento de obligaciones laborales. La falta de pago de los aportes individuales al seguro social es una falta grave porque, como dije, afecta la salud del trabajador, afecta las prestaciones sociales que pueda percibir el trabajador por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no solo eso. Si están haciendo los descuentos para pagar los aportes al seguro social y no se está pagando, implicaría la comisión de un delito que tendría que ser denunciado, obviamente, para que efectos de que la fiscalía actúe en ese sentido. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, accionista mayoritaria de las radios incautadas, ha ofrecido soluciones en los próximos 60 días. Se tiene previsto que para esta tarde se realice una reunión. Carlos Acoto, 24 horas. El expresidente Rafael Correa rindió versión desde Bélgica en las investigaciones por el caso Zingue. Daniela Valencia informa. El exsecretario jurídico de la Presidencia y actual abogado de Rafael Correa, Alexis Mera, llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a las instalaciones de la Fiscaría General del Estado para asesorar al exmandatario en su declaración por el caso Zingue en Bélgica. En una diligencia reservada, la fiscal Jimena Mena tomó la declaración libre y voluntaria del exmandatario Rafael Correa, quien habló a través de una videoconferencia desde el consulado de Ecuador en Bélgica. Al finalizar esta diligencia, el defensor de Rafael Correa insistió que se trata de una persecución política. Lo único que le ha hecho el contado de una manera de lo más desacertada es pertenecer a involucrarlo por una carta que no ha leído. De las miles de cartas que llegan a la presidencia del campo Zingue, de muchas cosas, por una carta que no ha leído lo pretende involucrar, me parece una cosa bárbara. El 1 de marzo pasado, el Contralor General Subrogante, Pablo Sely, le pidió a Fiscal General que se incluya al expresidente Rafael Correa dentro de las investigaciones penales por el caso Zingue. En el informe de Contraloría, se asegura haber hallado irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Zingue con el consorcio DGC en abril de 2012. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, dio a conocer que la institución aceptó a trámite dos denuncias contra la fiscal Tania Moreno por las denuncias de su superior, el fiscal Carlos Baca. Una denuncia que se basa en el hecho suscitado sobre los investigadores que le fueron retirados a la fiscal y los términos en los que ella respondió a aquello y el Ministerio del Interior con la policía han planteado una queja sobre ese término. Dos peticiones son relacionadas con dolo y la otra con diligencia manifiesta que se establece en el código que son sanciones gravísimas que podrían determinar destitución. Ahora, el proceso empieza, hay debido proceso, debido a defensa y el Consejo en su momento tomará la decisión que corresponda. Estamos de regreso con más información. La Contraloría General del Estado presentó el borrador del informe de la Auditoría Especial a la Deuda Ecuatoriana. Además de los equipos de la institución participaron 11 ciudadanos expertos en varias materias. Freddy Paredes está en dicha institución y con él es ahora el contacto. Hola Freddy, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, hace poquísimos minutos concluyó la lectura del informe preliminar, del borrador del informe de auditoría a la deuda, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. El principal hallazgo es el endeudamiento excesivo que cometió el gobierno anterior en este periodo de gobierno. Según este informe, que no es concluyente aún, se llegó a un endeudamiento de 50 mil 550 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 52,54% del PIB, valorado a ese año en 96 mil millones de dólares. Todo esto fue posible según el análisis de Contraloría, en base a la modificación de leyes y reglamentos que calculan el monto de endeudamiento y la forma de calcular el mismo. La constatación de reiteradas modificaciones en la normativa que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y de la determinación de sus componentes. En segundo lugar, un conjunto de rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, particularmente las preventas petroleras. Un tercer aspecto contenido en este informe se refiere a las implicaciones del decreto ejecutivo 1218 que determinó un mecanismo de cálculo de la deuda y de la relación de la deuda con el producto interno bruto, mecanismo no previsto en la ley, mecanismo por el cual la deuda interna no fue considerada en el cálculo de la estadística de la deuda. De la misma manera, el informe de Contraloría destaca la conversión de una institución del Estado como es Petroecuador, que nada tiene que ver con un financiamiento ni endeudamiento público en gestor de deuda cuando ese papel le correspondía al ministro o al Ministerio de Finanzas. Como gestor de crédito, Petroecuador no estaba legalmente autorizado para actuar como generador de recursos de crédito destinados a elevar la liquidez del Estado y además que esta gestión haya grabado recursos de la Reserva Petrolera del país. Esta lectura del borrador del informe preliminar de la auditoría de deuda a estos cinco años de gestión del gobierno anterior, desde 2012 a 2016, tiene un plazo de cinco días para las personas que están directamente relacionados con estas observaciones. Nos referimos a ministros de Estado, fundamentalmente de finanzas, presidentes, gerentes de Petroecuador, autoridades del Banco Central, autoridades de la Secretaría de Planificación, entre otros, que tendrán cinco días hábiles para presentar sus observaciones a este borrador de informe, luego de lo cual, y con la firma del Contralor, pasará a convertirse en un informe definitivo. Esto es lo que podemos informarles hasta esta hora. Sigan ustedes con más información. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Una buena tarde para ti también, Freddy. Muchísimas gracias. La ministra de Industria, Seba García, entregó al Ministerio de Economía varias propuestas para reactivar el sector productivo. Joana Ramos, informa. En una reunión que duró más de tres horas, la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, recibió aquí en Guayaquil, en el piso 11 del gobierno zonal, a la ministra de Industrias, Eva García. Durante la cita, Viteri recibió de García varias propuestas para reactivar el sector de la producción. Entre los planteamientos están la dinamización del mercado de valores, la utilización de instrumentos financieros en desuso, la baja de algunos aranceles a bienes de capital, insumos intermedios y materias primas, entre otros temas pendientes del Consejo Consultivo. Recordemos que en ocasiones anteriores, la ministra de Industria, Eva García, ha dicho estar a favor personalmente de la focalización de los subsidios. Nosotros tenemos una presentación de lo que es la política industrial dentro de la política económica, un panorama económico real de lo que pasa en el país, de lo que se ha conseguido, de lo que se ha logrado y lo que se tiene que lograr. Por supuesto, que hay modelos para determinados momentos y sí somos nosotros partidarios de que debe haber una revisión del modelo y en eso estamos empeñados en trabajar de la manera más positiva y propositiva. Por su parte, Viteri ha dicho que el tema de subsidios debe ser revisado con mucha precisión, pero también ha manifestado no ser partidaria del incremento de impuestos. Se estima también que para la próxima semana las reuniones con demás ministros continuarán. Aún no empiezan las auditorías a los bienes de jueces y fiscales. Varios funcionarios están en la mira de las autoridades por sospechosos fallos judiciales en casos de narcotráfico en los que a los detenidos se les ha reducido la pena y hasta dejado en libertad. La avioneta que se estrelló en Guayas a principio de marzo con dos mexicanos que ahora sabemos fueron ya detenidos en el 2013 con 500 kilos de droga y en otra avioneta. Es solo uno de los casos donde la pregunta queda suelta. ¿Por qué están libres? ¿Qué pasó con la sentencia? Sabemos que pasaba aproximadamente un año, un año y medio y la persona obtuvo su libertad. Pero si hablamos de narcotráfico y cuestionados fallos judiciales hay mucho más por revisar. Marzo del 2014 operativo Juego de Haces 17 detenidos 500 kilos de cocaína armas y dinero ni un año pasó en prisión el ex marino a quien la policía identifica como líder de la banda. Él junto a otros ocho detenidos está en libertad. Operativo Impacto 43 detienen a tres personas la fiscal cambia el delito por uno más leve e intenta suspender la prisión ahora ella está detenida acusada de colaborar con la organización. Agosto del 2017 tres detenidos en Colinas de la Alborada 500 kilos de cocaína y más de 100 mil dólares. El juez libera dos de los sospechosos la fiscalía apela y en corte provincial vuelven a girar las boletas pero tarde tuvieron tiempo para huir. Entregamos todos los indicios para que se haga justicia y ahí el papel del Consejo de la Judicatura es apoyar a esta comisión. Febrero del 2017 Operativo Península ocho detenidos 700 kilos de droga retienen la orden de prisión en contra de algunos de los detenidos luego en otra instancia el tribunal considera que son culpables y los sentencia 17 años pero como inicialmente los liberaron ya huyeron. Septiembre del 2017 Fortaleza 75 siete detenidos 800 kilos de cocaína el fiscal se abstiene de acusar pues dice que no hay elementos de convicción todos fueron liberados. Y el caso Mantarraya octubre del 2017 se obtuvo sentencia de 16 años y de 5 años de prisión pero finalmente declaran la anunidad del juicio es decir todos están libres. Desde aquí se gira la mirada hacia jueces y fiscales ya por decirlo menos sus sospechosos fallos por lo que se pedirá a Contraloría que realice auditoría a sus bienes. Desde la Fiscalía del Guayas nos dicen que aún esto no se concreta. En la mesa de justicia lo que se quedó es en analizar cada caso porque habrá casos que efectivamente no estén mal. Habrá casos en que se haya pedido de forma exagerada. El director nacional de antinarcóticos explica que no únicamente se utiliza tiempo y recursos estamos hablando de la exposición de sus agentes. Su nombre en un momento puede aparecer en los mismos juicios aplicar medidas de contra de inteligencia para detectar posibles amenazas y en todo caso la afectación viene en ese sentido. En Guayaquil existen 16 fiscales en la unidad de delitos transnacionales. Machala 2 en los ríos 6 3 en Babaoyo y 3 en Quevedo. Ahí están todas las cuentas están las casas están todas las adquisiciones que como fiscales hemos hecho que tienen que ser analizadas y por ende justificadas. Vemos como en nuestro país algunos de los identificados como líderes de bandas de narcotráfico o miembros de ella por distintas circunstancias cumplen menos años de lo establecido en sus penas pero la realidad de aquellos que son extraditados es distinta por ejemplo el Gerald. Desde hace pocas semanas está en Estados Unidos podría ser sentenciado a cadena perpetua Dayana Monroy 24 horas 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 6 7 7